¡Oh, sí! Fortnite Fortnite es un juego Battle Royale donde puedes enfrentarte a 100 jugadores en una sala donde recoges armas Puedes construir, puedes hacer construcciones y tienes que matar a tus demás enemigos, a los demás jugadores El objetivo es ganar, obviamente ¿Eh? Sí, te equivocaste de juego, no es Fortnite ¿Cómo? Es Free Fire, güey Ah, la versión barata Simón, ese Ah Sí, ese mero, güey Free Fire Sí, sí Free Fire Free Fire es un juego Battle Royale igual que Fortnite ¿Hace que cuenta Fortnite y Pug? Si hubiera tenido un hijo Pero antes La intro Si se preguntan ¿Por qué es que estoy con una lámpara así para que parezco como Dross contando sus historias? Es que se fue la luz en mi casa y tuve que hacer como una maña y poner la extensión acá y conectar el internet para poder grabar este video Vamos a aparecer mis audífonos mágicamente, ¿ok? Una, dos ¡Ay, magia, mamá! Lo que vamos a hacer ahora va a ser conseguir el nuevo skin de oro De oro, porque no tengo... Dinero Tengo 52 52 tickets de oro He estado ahorrando un chingo de tiempo Vamos por el primer giro de 10 ¿Por qué no sale? Por favor No, no creo que salga Vamos, vamos Ah, salió otro Miguel Vamos ¿Neta? No salió nada Vamos a dar otro giro de 10 Vamos, vamos Nada, nada Nada, nada, nada ¿Otro Miguel? ¿En serio? Vamos a darle otro giro de 10 A ver que si ahora sí no sale Nada, nada, nada ¿Neta Miguel otra vez? Dios mío Me quedan dos giros de 10 Vamos a darle otro giro de 10 Por favor, por favor ¡No, mierda! ¡Vamos! Un giro de 10 me queda ¿En serio? ¿En serio? ¿Tengo que gastar mi oro, Karina? ¿En serio, Karina? A ver, vamos pues Por favor, Karina Por favor, Karina Karina Ven, Karina Karina Por favor He estado ahorrando estos tickets Por como 3 meses Por favor Dame esa skin Gracias Por favor, Karina Me queda uno Me queda uno Ya lo daba por perdido Ok, vamos a dar un giro Los giros de diamante que tengo Que ya les dije Me los compré con Con los fragmentos Mira Una, dos, tres Vamos por el primer giro Que me salga algo padre Bueno, un paracaídas Está bien, está bien Vamos a dar otro Una mochila, bueno Bueno, está bien Ojalá me salga algo bueno Ahora sí Por favor, por favor, por favor Bueno ¿Qué más da? Igual soy pobre No puedo comprar nada más Ok, chicos Por alguna extraña razón del destino No se grabó nada de la partida Y vamos a volverla a hacer Ok, vamos por esa partida Vamos a quedar en Clock Tower Ahorita cae en Clock Tower Y mataron Estaba jugando en Duo Y mataron a mi compañero Súper rápido Básicamente les escribo Y andábamos Me estaba Llame, 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 llame Y mande y mande mensajes Para reunirme la grabación Y lo bloqueé Sí Tuve que Como el meme de Thanos ¿Lo hiciste? Ok, no Vamos a caer en la Casa Rosita Yo le digo Casa Rosita Es roja, pero Para mí es Casa Rosita Ok Muy bien Vamos por acá Estamos escuchando pasos Ah, ya te vi Vamos tras él Mírenlos Ok Agarramos la acá Me gusta mucho Mírenlo Ok Nos vamos a acercar un poco Uy Sí que soy mala En la puntería Ok Nos vamos Creo que ya matamos a todos Igual voy a ir prevenido No voy a hacer que alguien me vaya Ok, aquí está Ojalá y se muera Si les gustó el video Denle dislike Suscríbanse Si veo que Mucha gente Empieza a darle dislike Dislike o like Me vale Voy a subir otro de Free Fire ¿Ok? Ahora sí jugando bien Ya que No pude jugar bien Ya que andaban de castrosos El pequeño Luis Ahora sí jugarían solo Jugaría bien Y bueno Me despido No olviden comer kiwis Y se la alaban Chau chau Ven 당신 Te voy a subir otra vez No olviden comer No olviden comer Que la alaban No olviden Que la alaban